Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Borgos! ¡Me he venido al mapa! ¡Imposible! Volvemos con Revolving Elevation. Hemos tenido con la Bucillo una conversación muy agradable. La cual, pues de momento se va a quedar aquí, ¿eh, Butes? De momento. Pero quizá algún día os la contemos, ¿por qué no? Bueno, But, ¿cómo estás? ¿Preparado para los litros? Joder, coge la pieza, coge la pieza. Ya está, ya está pillado. Nada, hipo, toses... Imagínate. Bueno, yo creo que le tengo que bajar el volumen al juego. Solo estábamos hablando de Saiton y sus habilidades de artes marciales. Sí, Saiton y sus golpes. Sí. Vale, creo que esto... Uy, los gritadores estos. Se me había olvidado. Bueno, voy a ir sumando en estos vídeos del mapa imposible. ¡Hala, hala, hala! Hay un poco de... ¡Wua, hua, hua! Acabo de sobrevivir, acabo de sobrevivir a tres toques. No sé por qué. Vale, estoy contigo. ¡Qué pocos puntos llevamos, ¿eh? Sí. Vale, viene... Vale, bueno. ¡Todo detrás, detrás! ¡Hostia! ¡Hala, hala! ¡Qué tres hostias! Vale, ¿te podría cubrir de alguna manera? No lo sé. ¿Ves? ¡Buah, suelo, suelo! ¡Oh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! No va a dejar de... Bueno, pues sí, mapa imposible, amigos. Lo dicho, de vez en cuando lo subiremos. El motivo no es porque a mí me encante. Yo lo paso mal en este mapa y lo veis en todos los vídeos. Pero, desde que subimos cuatro vídeos a la semana, dos de Calabuz miércoles y domingo, y dos míos, miércoles y domingo, pues hay escasez mapas. Yo subo dos los miércoles, pero tú miércoles y domingo. No, he dicho que subes dos vídeos tú, miércoles y domingo. Ah, vale, sí, que te has rayado. Conclusión de esto. De vez en cuando subir este mapa, ¿cuándo no haya otro nuevo que haya salido que pueda...? Porque nuevos salen todos los días. Pero es que son una mierda, macho. Vale, me han dicho, me comentaron en comentarios... ¿Te comentaron en comentarios? Bueno, a ti ahora que lo pienso. O me lo dijeron en un streaming. Cuéntame. Que sí está la Blundergat, pero tiene un porcentaje extremadamente bajo, pero que está chetada. O sea, vale, vamos a verlo. Bueno, esa luz. ¡Hala! Bueno, si te digo el rato que llevaba rojo y que aún así... Acabo de ver un zombi. Te viene por la espalda, pero te da tiempo, yo creo que sí. Buenísimo. ¡Hostie! ¿Otro detrás? Me está reventando. Oye, no, de verdad. Máquina de muerte. Vale. Cuidado. ¡Oh, Dios! Sí, me alejo del nápal. ¡Espalda, espalda! ¡Madre mía, chico! Bueno, lo que acabo de ver. ¡Es que...! ¡Ah! ¡Cómo odio de Molvin Elevation, tío! ¿Me puedo cagar en Dios? Cágate, cágate en lo que necesites, Calabuz. Libera a fuerzas. Joder. Oye, que comienzo, tío. Dos partidas, dos suelos instantáneos. No he podido hacer nada. Libero el cacas. A ver cuando me dice Calabuz. Espera, vamos a presentar de nuevo. Calabuz, reiniciamos, bro. Esto no es la primera vez que lo hacemos, ¿eh, amigos? O sea, quizá esto no lo veáis en el canal. ¿Por qué? Porque si empezamos otra y palmamos... Te digo una cosa, Calabuz. Como empecemos y palmemos... Venga, no lo borro, va. Vamos a ser honestos, tío, con la gente. Pues serías más honesto si hicieses lo que harías. Reiniciarlo. Ya, pero claro. Serías fiel a ti. Entonces la gente no sabe lo que hacemos realmente. ¡Uh! Ahí está. Quieres que vean nuestro sufrimiento real. Sí. Lo que es... Me cago en tú. Es que... Ah, no palmes. Eso lo primero. Bueno, a ver. ¿Dónde viene el rápido? ¿Lo tienes tú controlado? Sí, está muerto. Vale, voy a intentar matar un napalm. Nos va a dar puntitos y va a venir bastante bien. ¡Eh! ¡Hostia! Pero ¿y esta espalda dónde estás, hijo de...? Hombre, yo qué sé. No soy dios, ¿sabes? Creo que me da tiempo, ¿eh? Bueno, buen cabum. De verdad, te lo digo, o sea, increíble. Eh... Pues ha sido un cabum accidente, o sea... 2.100, te puedes pillar tú el titán. Eh, hay muchos calvos, ¿eh? O sea... Joder, que si hay calvos, tío. Joder, que si hay calvos, tío. Me refiero a los napalms. Sí, sí. O sea, hay como tres. Vale. Yo voy a hacer un poco locura. Lo bueno es que si los matamos tengo titán, ¿eh? Calavera. Hostia, PPSH. PPS, putas. Cabrón. Ah, no tengo dinero. Cuidado, que viene uno rápido, ¿eh? No sé dónde, pero... Yo tampoco, está en medio pillado. Viene. Tengo 20 balas. ¡Eh! Máquina de muerte. Máquina, máquina de pollas. ¡Ay, qué suelo que me ha venido a acatar, tío! ¿Has pillado la máquina? No. Me voy a pillar vos, si está aquí más en la mierda. Madre mía. Cuidado los napalms. Ya. ¿Suelo? Espera, espera. Vale, vale. Tú tranquilo, ¿eh? Tengo un por dos que me va a pillar que te va a venir muy bien, ¿vale? Quita, quita. Que está el fuego. Puedo revivir. Sí, sí, me estoy alejando. Me estoy alejando. No, no. Que te acerques a mí, cojón. Ah, vale. Que el fuego lo protege todo. Joder. Espera. Vale. Lo estoy intentando, ¿eh? Te lo juro. Ahora luz. Es buen momento. Hostia, viene uno rápido. No les pilla el fuego, ¿eh? Hola, 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 hola. ¿Qué haces vivo todavía, tío? Madre mía, estoy muerto, tío. Nadie lo sabe. Estoy muerto. Es que qué asco de comienzos, tío. Qué asco de comienzos. Por favor. ¿Quieres morir? En cualquier momento habrá esto, ¿eh? Se me había olvidado el detalle. Y yo en cualquier momento muero. Hostia. ¡Sandé, zombi! Lo he visto. ¡Adiós! ¡Oye! Esa hubiese sido buena para ti, en realidad. O sea, si nacías, cogerla, pero... Y si me pegó media hora. Oye, ¿qué está pasando al principio, Calabuz? Tú eres el propenso a palmar en el principio. Porque reinicia, porque reinicia. Pero ahora, ¿qué está pasando? O sea, me quieres meter la goleada de mi vida, ¿no? Sí. Pues va a 3-0 más guapo que me estoy comiendo. Bueno, pues chicos, a no. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo video de zombies. Hemos estado hablando de un tema, Calabuz y yo, que algún día te imagines. Oye, pues esto, a ver, la gente lo tiene que intuir, pero... Hay veces que pasa que tú grabas un video y tienes que decir algo. Y faileas igual 5 o 6 veces. Y lo recuerdas las 5 o 6 veces. No hay nada más horrible que tener que decir 5 veces. En 5 vídeos, lo mismo. O sea... A mí me ha pasado, Bill, de alguna cosa que tengo que explicar que luego el video no me convence. Y por no guardar ese cacho, lo repites entero. Y de verdad, te pegas mucho rato explicando la misma caca. Claro, claro. A eso me refiero. Infinitas, infinitas, infinitas. ¿Dónde? Al fondo. Máquina de muerte. Revienta, ¿vale? Infinitas. Con la ayuda de tiro me toca los cojones, tío. La voy a pillar, eh. Las infinitas. Hay balas también, por si acaso. Hostia, se ha reto. De allá que tienen los napalms, eh. Pero me pillo por este. Ya vale loco. Aquí tengo un napa, ¿eh? Hostia. Casi me revienta. Lo reviento. Reventado. Una y cinco. No voy a morir. Oye, que no me vas a pillar, puto titán. Napal. Napal. Ha nacido uno de los putos. ¿NAPAL? Madre mía, que no palma, tío. Que no palma, te lo juro que no palma. Que no mueres, ¿no? No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Me pillo titán. Vale, se me da la sangre de zombie. Estoy bien. Eh, Kabum. Kabum. Cógelo, cógelo, por favor. Esta es que puedo. Vale, buena. 1080, va. Me viene, me mata, me mata, me mata. ¡Me cago en Dios! ¿Quién va a matar? Pues el gilipollas. ¿El Belangerraptor? Hay una calavera. Hay una brechi. Tienes un desktop. Estoy yendo. Te va uno, te va uno. ¿Dónde estás? Hostia, estás en el medio, bro. Pues nada. Está jodido de revivir, ¿eh? Está muy jodido, Buzz. Soltarme algo, por favor. ¿Algo han soltado? Balas. Lo intento. ¡Fua! Nada, no me da tiempo. Y me viene un puto bastardo ahora. Vale. Madre de Dios. Que no muere. ¡Eta ya! No sé si me quemo o qué pasa aquí. ¡Hala! Venga, venga. Sangre, zombie. Mira qué suerte. Me están llorando los ojos, tío. No veo nada, ¿eh? Mira qué puta coña. Hostia, estoy vivo. Me vienen todos. Me vienen todos. Joder, que se te van todos, ¿eh? Nadie sabe cómo he sobrevivido. Voy a intentar date puntos para el... Yo qué sé, me están llorando los ojos, tío. Oye. A ver, que igual... Me han tirado, me han tirado, tío. Te he visto caer así a su... Hostia, no hay partida. Que empecemos los dos bien, ¿eh? Me están llorando los ojos. No parpadeo. El mapa que te hace no parpadear. Es una locura, tío. Ya tienes título. Si parpadeas te lo pierdes. El título del vídeo es... Imposible. Ya está. O sea, tal cual. Que entre la gente y digan... No, no. Complicado, ¿eh? Lo peor es que solo nosotros sabemos que sí que es posible. ¡Hola! Nos lo hemos pasado una vez. Así me tiras. Nos lo hemos pasado una vez. Nos lo pasamos una vez. Pero fue tan aburrido que ni lo subimos. Lo que pasó es que... O sea, se puede subir... En el momento que ya vas preparado, te pones a dar vueltas al mapa y se puede pasar. Pero es muy aburrido. Muy, muy aburrido. Porque te pegas igual 20 minutos. A ver, fue tenso. Pero fue demasiado aburrido. Porque es lo que dices. Fue tú muriendo todo el rato y 15 minutos yo dando vueltas al mapa. O sea, tenso sí. Pero realmente caca. O sea... La gracia es que aunque demos vueltas, demos vueltas vivos rato. Me cago en tu madre. Qué susto. Puto. Hay otro, creo. Máquina de muerte. Máquina de muerte. Me he hincho, me he hincho, me he hincho. Dime qué ves. Un gilipollas. Vale, muerto. Napal, napal, napal. Vamos, napal muerto. Restos muertos. No te puedes tirar titán, bro. Vale, buena. Sí, ahora sí. Vale, titán y me gustaría doble tiro. Es que no he conseguido titán y doble tiro ninguna ronda. Yo me pillo un bestiro de tiro. De primeras. Quizás sea un error. Bueno, depende. Te lo gestionas bien. Lo que más me interesa es hacerme puntos, tener balas continuamente. Tienes un gilipollas, ¿eh? Aquí está. Bueno. 1.200. Hay otro. Viene, viene a toda hostia, ¿eh? Viene. Hola. Muerto. Eh, tengo esa... Mierda. Vale, buena, 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 buena. No, no. Qué buena, he perdido. Sí, que sí, que sí. Da igual. Hostia, te van a saco, ¿eh? No pasa nada, te repones. Vamos. Vale, pillo doble tiro, ¿eh? Sí, sí, tú... Tú ponte a salvo porque yo de momento no puedo. Vale, te sigo que se me va a ir la sangre. Te curvo la espalda. Vale. Eh, que no me cancela. ¿Qué está pasando? Dame algo de gente. Eh, póker balas, ¿eh? Ahora mismo estoy sufriendo el mal de las balas. Eh, ¿por qué no me siguen los campos? Calavera, calavera. Cógela, cógela, cógela. Uno rápido, ¿eh? Pero que es esta mierda que me está dando. ¡Bah! Reloading. Qué lento va a ser esto. ¡Joder! No me puedo pillar titán hasta que no limpiemos un poco esta zona, ¿eh? Infinitas. Te va uno, ¿eh? Ah, que no tienes titán. No. ¡Hostia! Me lo pillo, ¿eh? ¡Hostia, qué susto! Pilla, pilla, pilla. ¡Joder! Vamos, 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 vamos. ¡Pero por qué! ¿Quién me ha matado? Oye, qué desquiciante, tío. Qué desquiciante, tío. Uno en la espalda, espalda, espalda. Un hijoputa. Vale, bueno. Vale, 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 vale. Tienes uno cerca, uno cerca, uno cerca, bus. Te está metiendo unas collejas que flipas. ¿Llevas sangre de zombie o qué? Sí. ¿Máquina de muerte? No sé. No, ¿qué llevas tú? Sangre de zombie, ya. Infinitas. ¡Oh, Dios! ¡Cómo destroza! ¡Máquina de muerte! ¡Cúbreme, cóbreme! ¿Acabas de estampar el mando? ¡No! ¡Qué asco! Dios, que no salgo de aquí, tío. Que no salgo del bucle. Es momento, es momento, bus. Sí, pues espera. Es que no tengo quick. Vale. Napal, si lo apetas igual te puede... Vale. Bueno, el Napal. Bro, esto va a doler. Vale, te cubro la espalda. Dime que la otra... La espalda... No tienes cubierta o nada. Te va uno. Joder. Estoy muerto, estoy muerto. Pero que me viene otro hijo de puta por la espalda. Yo no puedo ir. No puedo ir. Tal cual. Otro espalda, otro espalda. Bueno, chicos. Bueno, me cago en Pachi, en Maite... El bucle, chavales... Llorando, la rabia... ¡Bah! Se me ha caído el pelo del... Es bucle, es bucle. No salgo del bucle. Es verdad que ahora eres calvo. Es que sí, sí, te lo juro, tío. Los calvos dicen que tienen buena suerte. Y una polla. Tío. Chavales, para que no sepa lo del pelo, es que me he hecho un injerto y te tienen que rapar. No me acordaba. ¿El calvo? Sí. Oye, yo fui como tú una vez. ¿No te acuerdas cuando me quité el pelo azul? Yo lo mío ha sido... Fue un raro. Si quieres te cuento la historia y si no, no, oye. Pero se puede contar, ¿eh? Sí, por supuesto. Ah, pues cuenta, cuenta. No hay ningún problema, digo, si le interesa bien. Yo me iba a Andorra el día, pongamos un día 6. Y el 5 yo dije, tío, al 6 por la mañana me rapó el pelo. ¿Vale? Antes de ir en Andorra. ¿Qué pasó? Tampalos infinitas, bro. No sé si renta. Vale, perdón. Eh, sí. Este mapa hace que pierdas un poco la intención y la lógica. Total, que yo me quería cortar el pelo por la mañana, pero me dijo, Mare, tío, no te lo cortes ni de coña, porque es que vamos a perder. No voy a un tiempo que te cortes el pelo y nos tenemos que tirar, total. Eh, ¿por qué se doy a ese zombie? Eh, bro, mata al... Ahí, otro mapa, a la izquierda. Eh, anda un ítem. Vale, bueno. Vale, Muni. Que no viene mal, pero... Tengo titanios. Aquí, 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 Napal. Mi lado. ¿Por qué no muere? Vale, buena. Ahora sí, punto, chaval. Sangre de zombie, me la voy a pillar, eh, Buzz. Pilla, pilla, pilla. Y voy a matar a este, este Napal. No tengo titan, eh. Vale. Me encanta, pues, no tengo titan, vale. Y es como en plan, vale, pero no puedo hacer nada por ti. Ahora, ahora debería... Espera, un segundo, porque había un rápido, eh. Lo he matado. Vale. Llevo titan, doble tiro. Aquí hay uno. ¿Dónde está el...? Ahí. Calavera. Calavera, Buzz. Sí, sí. La cosa parece que va bien, ¿no? Sí. Yo ya tengo todo. Vale, máquina de polla. Vale. ¿Te cubro? Me encierro. No, o sea... ¿Me puedes cubrir tú? Pues lo intento. Vale, me gustaría pillar Prestige. Sí, estoy de aquel lado, ¿vale? Vale, sí. Ahí sangre zombie. A la derecha. Si quieres cuando se lo vaya a la máquina, píllatela tú. Píllala tú. Yo voy bien, eh. Pues la pillo yo para tirar de caja. Pues date caña. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Me he quitado la máquina. Viene un rápido. Muerto. Otro rápido. Vale, vale. Más pilla, ¿verdad? Sí. Napal. Me pillo Koth, ¿eh? Porque voy a tirar de caja. Qué puta locura, tío. Por dos, buenísimo. Me cubro un poco. ¿Quién me está perdiendo? Necesito tirar de caja, ¿eh? Ok. Pero además es urgentísimo. Me estoy mejorando narda, bro. Vale. ¡Oh! Vale, buenas. Buenas son, ¿eh? Va. Tú, tú, tú. Estoy jodidísimo, ¿eh? Yo tampoco te creas que los tuitas en aquí. No estoy disfrutando más. Te va uno, te va uno, te va uno. O dos. Me he muerto. Te va a tirar otro. ¡No me jodas! ¡No me jodas! A ver, tengo una idea. Tranquilo. ¿Me vienen? ¿O lo has matado al final? ¡Hostia! Estoy yendo lo más rápido que puedo, ¿eh? Lo sé. Pero a ver cómo me repongo. Pues nada. Quédate cerca mío. Yo mataré rápido. Ese te ha robado. No te preocupes. Llevo quick, ¿eh? Arriba, pequeño. Vale, cuidado con los rápidos. Tiene que venir uno. No lo veo. Me viene. Nada, nada, nada. Estoy muerto otra vez. Vale. O sea, me ha hecho un zombie, además. Te va un rápido. Uno y otro. A la espalda, otro. Venga, a ver si me deja sangre zombie, máquina de muerte o algo. Calavera. Espalda. Está rodeado de napal. Está rodeado de napal. Me encantaría, te lo juro, revivirte, tío. Pero no puedes. No, no, es imposible. Es imposible, Luz. Me encantaría llegar al puto minuto en el que dejan de salir aulladores. ¿Qué va uno? ¿Otro? ¿Qué hago vivo? Tengo muchísimo dinero, tío. Adiós, estoy vivo. ¿Por qué nazco con un zombie en la puta cara, coño? Me cago en Cristo, Dios y la polla de la Virgen. Ah, eso está muy bien, eh. La polla de la Virgen a mí es una de las cosas... Has palma del todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué momento de callado, tío. Es que he nacido. Nada, nada. ¡Hala! Me caigo, tío. Por Dios. No te preocupes, Luz. O sea, lo que te está pasando es lo más típico y lo que te va a llegar a pasar. Esto no para mí, no. No hay máquina de muerte. No hay mierdas, tío. No me dejan nada, tío. Nada. Hostia, esto es uno de los rápidos, el rojo. ¡Cabum, cabum, cabum! Ya, pero que iba rojo, tío. ¿Estás escuchando esto, bro? ¿Tú lo estás subiendo? Guau, guau. Ya estoy subnormal. Me he ido a pillar Presti y no sé por qué. Vale, butas. Necesito que te regeneres. Pero, caro. Necesitas tú algo para regenerarte. Me ha quedado, me ha quedado pillado. Otro, otro, otro. Máquina de muerte, máquina de muerte. Tienes uno detrás, pero lejos. Vale. ¿Detrás? Es que no veo nada, tío. Tengo sangre de zombie. Vale. Tengo sangre de zombie. Si me revivieses, podría reponerme. Vale, me repongo. El que no, yo me cago en todo, tío. Ay, qué mierda. Revíveme, revíveme con las... Hombre. Te tiran. Si no me tiran entre dos... Increíble, tío. Oye, yo me cago en la polla de Dios. En la polla de Cristo. En la polla de la vida. Hostia, habéis visto, a pesar de llevar cuatro bebidas, un arma mejorada, como lo estaba pasando. Es imposible, but. No se puede revivir. O sea, o te dejan una sangre de zombie o una máquina de muerte, es 0%, 0. Con armas o sin armas, 0. Es imposible, tío. Va, va. Último intento, ¿eh? Pase lo que pase. Último intento, pase lo que pase. Me parece bien. Joder, macho. Cabe en el puto San José, el pobre. El arma de mierda que te ganan al principio es que es una mierda, tío. O sea, si te dieron una SCAR, una PPSH, dirías. Bueno, no tengo que tirar de caja en breves. Es que esta mierda, tío, hace que llores. Ah, ¿lloras? Yo lloro, yo lloro. ¿Lo tienes? Sí. Vale, vale. Sí, lo tengo. Es que no sumo puntos, tío. Hijo puta, me cago en Dios. No sumo puntos, tío. Vale, calavera. Vale, por dos. Y por dos. Vale, bien. Y más rápido lo que pasa. Vale, hay que matar bastardos, ¿eh? Sí, pues yo me he pillado ya el este, ¿eh? El titán. ¿Balas infinitas? Oh. Teo yo al napalm. Vale. Te cubro esta, ¿eh? Vale, muerto. ¿Sangra de zombie? ¿Te va bien? ¿Balas? Sí. Vale, pues píatela y tira de caja. No, lo que voy a hacer es pillar doble tiro primero. Hostia. ¿Qué, qué? Vale, pues yo creo que voy a hacer lo mismo que tú, ¿eh? Bueno, me hubiese gustado tener fresty, pero bueno. Cuidado, cuidado detrás, ¿vale? Te va uno rápido. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy con la de hila. Vale, bueno. Lo detiro. Vamos a ir tirando. Vesper. Me cago en la hostia. Que esto tiene menos balas que la de Dios. Eh, la coges tú, ¿no? No, no, no. Espera. Pillo esto y ahora sí. Adiós. Adiós. Pensé, vale. 990. Te he entendido mal, te he entendido mal. Vale, ve matando, ve matando a Bull y voy tirando de caja. FN Fall. En NAPAL le puedes dar caño así. Hostia, mirad aquí, ¿vale? Vale, si sale sangre zombie, tú ya, ¿eh? Mira, vale. Vale, M27. Sigo tirando. Deberías de petar algún NAPAL más para que pueda seguir tirando, pero no veo, ¿eh? Es que no veo ninguno. Un P40, qué asco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No puedo, no puedo, no tengo ya. Vale, última tirada de caja. Eh, infinitas, voy a por ellas. Ten cuidado. Estás solo, ¿eh? Entre comillas. Bueno, una BRM esto. ¿Puedo tirar? Sí, deberías. Puedo, dice. Puedo, dice el pringo. Puedes, no, debes. No veo, no veo, no veo, no runes. Duales, me cago en tu puta madre, mapa de mierda. No puedo, no puedo. Espera, espera, que voy a por Presti y soy feliz. Porque no me salgo un gilipolles. Debería pillar Presti. Vale. Vale, muerto. O sea, si me pillo, me pillo Quickies. Me pillo Presti, ¿eh? Bueno. Sí. Ten cuidado, ¿eh? No vais a dejar nada, ¿no? Bastardos. O sea, una vez a mí la pillo, ¿eh? Pilla, pilla, pilla. Está solito. Quita, joder. Recuerda no dejarme full vendido, ¿eh? En plan... Te cubro la espalda. Te van, ¿eh? O sea, me va a mí. Mierda. Recargando. Pero vaya mierda. Hostia, espérate. Mierda, digo yo, y mata de un tiro. Vamos, napal, napal, napal. Napal muerto. Tengo un napal aquí. Ya. Avanza, avanza, avanza hacia Pacapunch. Vale. De hecho, Pacapunchamos, ¿eh? Cuidado. Máquina de muerte, bro. ¿Me cuides la pacapunchada? Me gustaría. Sí, yo creo que puedo. Vale. Guau, qué mierdas tengo. Pero bueno, va. Siete mil cincuenta. Mato el napal, cuidado. Vale. Otro. Oh, qué buena. Mejorada. Por dos. Otro napal ahí al fondo. Le estoy metiendo fuerte y fuerte. Muerdo. Me he pillado, po, 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 si acaso. Hostia. Lo que me viene. Guau. Otro. Hostia. Vale, me estoy mejorando una, Wutz. Vale, viene la racha, ¿eh? Viene la racha. Cuido con el napal. No lo mates, no te vaya a matar. Vale, lo reviento. Dale caña. Puto calvo, que no muere. Voy a mejorar otra, ¿eh? Me mejoro, ¿eh, Wutz? Calavera. Mejorando estoy. Sale otro napal. Es que me he pillado mis muertos. ¿En serio? Sí, en calavera, tío. Me tienes que revivir, ¿eh? O sea, tengo un arma ahí que se va. Tengo un arma que se va. Tengo un arma que se va. Estoy muerto otra vez. ¿Pero qué es esto? Guau. Guau. ¡Santo señor! ¿Qué hago vivo? Te he salvado. ¡Hala! ¡Calavera, calavera, calavera! Te la pillo, ¿eh? Pillada. Guau, se ha bugueado, menos mal. Cuidado, cuidado. No, no, no se ha bugueado. Que no podía, que no podía, que no podía. O sea, me encantaría darle otro intento y otro, y otro, y otro hasta que pasarlo. Pero es que tampoco quiero hacer el vídeo más largo de YouTube. Media hora de estrés. Hostia, qué dolor de cabeza. ¡Coles! Espero que os haya gustado. Recordaros que hoy es un gran domingo donde todo el mundo que está viendo este vídeo está obligado a dejar aquí un me gusta. Si no, tendrá siete años de mala suerte. Y a estresarse. Y a estresarse, como nosotros. Dejar vuestros me gusta, chavales, para el nuevo vídeo de nuestro Revolving Elevation. Suscritos al canal, activar la campana, recordaros que siempre tenéis la vista de reproducción de todos los custom, tenéis el skinclad en la descripción. Pero ahora lo que toca es irnos a la segunda línea, que tenemos el vídeo de Zombies de Calabú. Así que, botes, habrá que ir a grabarlo, ¿no? Porque es sorpresa. No sabemos todavía lo que hay. Nos vemos. Vale, hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.